Que se joda ese mundo, me quedo contigo Sigo aquí, cerca de ti, donde no sople ese viento ya Quedo atrás la tempestad que dibujaba el invierno Despertarme y encontrarte, esperar a que me abraces Incendiarte con el arte de querer Ahora nos quedamos tú y yo aquí tumbados Dando de comer lo que quieran las manos Una vez y otra vez Nos echaron del parnaso por salirnos de la norma Desterrados Que se joda ese mundo, me quedo contigo Navegando en barcos de papel Da igual la dirección, mientras tenga un sentido Que acabe nuestra piel Basta que la luz te rocie un poco Para liberar al animal Basta que me miren esos ojos para despegar Quiero que me cuentes lo que esconde tu herida Tocar con tu dedo en nuestra poesía Una vez y otra vez Nos echaron del parnaso por salirnos de la norma Desterrados Que se joda ese mundo, me quedo contigo Navegando en barcos de papel Da igual la dirección, mientras tenga un sentido Que acabe nuestra piel Yo te traigo una canción Tú la revolución Tú la revolución Navegando en barcos de papel Palabras con tu olor No te contigo Cruzamos del viento Juntando los besos Que se joda ese mundo, me quedo contigo Navegando en barcos de papel Da igual la dirección, mientras tenga un sentido Que acabe nuestra piel Deja, 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 deja Gracias por ver el video